Hace 20 años muy pocas personas podían imaginar que dentro del sector turístico en Euskadi, los cruceros de lujo iban a suponer lo que son hoy día. Y es que en 12 años se ha multiplicado por 5 el número de cruceros de lujo que atracan en Ghecho. ¿Qué es eso? ¿Alguno Juan Carlos? ¿No es Gaviola? ¿El jefe de todo esto? Bueno, no, el director de operaciones, comercial y logística. ¿Qué tal estás? Hay gente que trabaja mucho aquí. Oye, vaya pedazo barco tenemos por ahí. Bueno, este no es de los más grandes. Tiene 190 metros de eslora, 950 pasajeros, no es de los más grandes que viene. Ah, ¿y no es de los más grandes? No, de tamaño es un término medio. Ahora, en cuanto a lujo es top. Este es uno de los 50 aproximadamente buques que vienen en el 2013, que van a escalar en el muelle de Ghecho del puerto de Bilbao. Y este es uno de los nominados luxury, top, debido a la calidad tanto de la comida y de lo que se hace a bordo y de las excursiones. Eso te iba a decir. ¿Qué se hace a bordo de un top luxury? Bueno, por ejemplo, en este tienen de las mejores bodegas de vino del mundo. En este curcero vienen fundamentalmente, 70% de los pasajeros son americanos, luego también hay mexicanos, australianos y británicos. Bueno, a ver si les damos un poco mejor tiempo, porque el recibimiento no ha sido así el más... Está bien, yo creo que si hacen excursiones, bueno, tienen previsto Bilbao al Weyheim, tienen previsto Urdaibay, tienen previsto San Sebastián, tienen previsto La Rioja. Las alternativas de estos no, de ninguno es venir a la playa, a la playa a pesar de que tengamos Eriaga y Arrigunaga en las cercanías. Yo creo que el turismo es más cultural, más de ocio visitando museos, visitando bodegas. A ti te dicen hace 20 años que unos cruceros de estos iban a atracar aquí y no sé, hubieses apostado algo a favor. Bueno, yo me acuerdo en el año 95, 96, que solía venir un crucero ruso y que escalaba en Santurchi, en el muelle del ferry. Solo venía uno. Solo venía uno al año, además era ruso. Bueno Luis, parece que han terminado de desembarcar los 900 y pico pasajeros, han estado un buen rato. Me gustaría, si ahora es posible, acercarnos allí, podemos verlos más cerca. Sí, efectivamente ahí están saliendo los últimos, pero nos podemos acercar. Ah, mira, todavía quedan los razagados. Estos se han dormido bien. ¿Cuántos cruceros como este, que la verdad es espectacular la vista desde aquí, cuántos como este atracan al año aquí? Este año 2013, la temporada 2013, tendremos 46. El año pasado tuvimos también una cifra parecida y el 2014 tenemos unas perspectivas de crecimiento entre un 10 y un 15%, tanto el número de buques como el número de pasajeros. O sea que la perspectiva es seguir creciendo. La perspectiva es buena. Ya estamos construyendo el tercer atraque para cruceros. Con el objeto de que no haya congestión, claro, aquí solo hay sitio para dos cruceros grandes, dos cruceros grandes y si un día coinciden tres o cuatro, pues bueno, ya empezamos a no dar un excelente servicio. O sea, la idea es que aquí haya uno y ahí enfrente tengamos otro. Y aquí otro. Vale, vale, perfecto. Uno, dos, tres. Un número, digamos, que sería el objetivo para el sector de decir, bueno, ¿cuántos cruceros pueden llegar a Euskadi? No, pueden llegar, pues pueden llegar muchos, pero yo creo que con llegar de 80 a 100, entre 80 y 100, si llegáramos a 80 y nos consolidamos en 80, ya firmaría.